Bueno, Bicentenario Campeón, categoría 2009, vamos a ver si hablamos con el profesor Germín, que desde hace rato, desde hace rato, viene dando de qué hablar aquí en el fútbol de Bolívar. Mi querido profe, felicidades, ¿no? Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios y a ustedes los medios por darnos la oportunidad de ser más visible. Partido duro, ¿no? Un rival de patio. Digno de una final, niños que se conocen de barrio, donde no se mide, solamente se juega, y verdad que fue un partido digno de una final, sufriendo hasta el último minuto. Emocionado usted, ¿no? Uf, hasta ahora suelto el aire. La verdad que, primero que todo, tuvimos un rival digno de una final, y de eso se trata, de eso se trata, de competir sanamente, y felicitaciones a los dos equipos. Bueno, felicitaciones a ustedes de antemano, ¿no? Gracias, gracias a ustedes también. Bueno, ahí está el profesor Germín. Trae, trae chocolate, tráelo, tráelo. 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 ¡Chocolate! ¿Le tiene miedo chocolate a la cámara? No me vayas a cerrar ahora nada, ¿no? ¿Qué más, mi querido Olivardito? Buenos días, mi nombre es Lidia López Úñiga. Hoy tuvimos un buen partido. Gracias a Dios, por bendecirme este partido. ¿Alguien manda también saludos a la mamita o qué? A mi mamá, Gina, que está en Mandela. Y gracias. 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 Gracias.